su tan y chao ping tenían el poder de obrar prodigios una mañana se encontraron a orillas de un arroyo en la región de ming chong en el primer recuerdo de la conversación su tan enfatizó un pensamiento ordenando al arroyo que dejara de fluir el agua se detuvo inmediatamente chao ping le retrujó entonces disponiendo el inmediato florecimiento de un sauce el árbol se apresuró a cumplir los dos magos se entusiasmaron con aquel contrapunto y entre risas y vino siguieron demostrando su poder durante todo el día al llegar la noche la región de ming chong se ve transformado enteramente los lugareños no reconocieron su propia tierra y pensaron que alguna fuerza mágica los había alejado de ella inmediatamente emigraron en busca de su hogar sólo algunos deseosos de experiencias nuevas permanecieron allí el maestro buchan contó esta historia a sus alumnos al terminar el relato les preguntó si habían entendido algo uno respondió que la vida en un sueño de cambios vertiginosos y que nadie era nadie otro mientras se alejaba al garope gritó que sólo podía regresarse hacia adelante el más joven recitó quien quiera volver al primer amor deberá buscarlo en otras mujeres buchan dijo entonces me voy para siempre y se sentó en silencio agustín magaldi cantor de fino bigotito y voz cristalina anunciaba su última entrega una noche en que cantó en el tabariz en eso una voz estentoria lo interrumpe diciendo tenga mano compañero y un morocho grandote con un hombro cubierto por un poncho y una faca amenazante que llevaba en su mano derecha se adelanta con paso firme hacia el escenario gritando no me gustan los cantores con voz finita y le tiró una puñalada que de no ser por una mano femenina que lo apartó a magaldi de su trayectoria y que fue a dar ensartándose en el instrumento del primer bandoñonista podría haber terminado con su vida o dejarlo malherido superado ese momento todos repararon el bandoñón agonizante y uno de los concurrentes dijo aquí no ha pasado nada tomó al fuelle entre sus brazos y seguido por una comitiva se dirigió a la gomería que estaba situada a la vuelta el lugar estaba cerrado y un pibito que hacía de sereno ante el pedido de ponerle un parche al fuelle despertó a don hipólito el gomero quien con un cuidado un amor y una dedicación dignas del equipo más refinado de cirugía emparchó al herido iluminándole la cara a su dueño anduvo perfectamente y en agradecimiento el gordito tocó desde el alma precioso vals de rosita en el melo el negro fontana rosa dice que conoció a alguien que estuvo esa noche y contaba que el personaje que tiró la puñalada era el mismísimo juan moreira que el gordito dueño del bandoñón herido era pichuco troilo el pibito de la gomería con el tiempo renovó el tango astor piazola y que el dueño de la misma resultó ser don hipólito y goyen y debe ser así nomás ah y me faltaba la mujer que lo apartó de la trayectoria del puñal agresora magaldi era juana di barburú quien años más tarde supo dejarnos versos floridos que se enraizaron en lo más grande de nuestra verba qué noche tete qué noche leyendo a dalmiro sáenz cuenta que en pampa fría lugar ubicado allá en el lejano sur en la patagonia donde al decir de edgar morizoli resuena el huirarún del viento en la travesía vivía el búlgaro con una mujer con la cual mantenía una relación de adaptabilidad o de simple y desesperada unión de subsistencia los días pasaban lentos rutinarios los que se vieron alterados por la aparición en el rancho del chileno colluida que venía a darle una mano al búlgaro para terminar de cavar el pozo del agua aquellas tres personas vivieron así durante varias semanas comiendo trabajando y descansando juntas y sólo se separaban cuando el búlgaro salía para carnear algún cordero o a cortar leña en una de esas veces en que se quedaban solos la mujer y el chileno este la abrazó de manera correspondida por ella y le pide que se vaya con él que con los mil pesos que había ganado en la señalada de los menucos era suficiente para irse lejos planeando dejarlo al búlgaro en el fondo del pozo al día siguiente en cuanto terminaran de trabajar así quedaron en la mitad de la noche se levanta el búlgaro y despierta la mujer diciéndole que el chileno tenía mil pesos en el tirador y que eso era bastante para irse a otro campo con buen agua y que a colluida lo dejarían en el pozo cuando terminaran de trabajar fue en la tarde en que reanudaron su tarea los tres miembros de aquel doble complot cuya culminación definitiva dependería de la mujer bajan los dos hombres al pozo y cuando terminó la tarea esperaron esperaron y esperaron y después el silencio de la tierra sola pensaba en esa posibilidad maravillosa que tenemos por otra parte es vieja como el mundo de hacer las cosas con amor y me acordaba de la mujer del barro que contaba lima quintana aquella alfarera que amasaba la arcilla cantando y modelaba sus vasijas y cacharros cantando sus manos daban vida a verdaderas bellezas otra alfarera envidiosa quiso saber los secretos robó un cántaro de luz de la mujer del milagro y lo llevó a su casa para descubrirlos y nada el barro en el mismo los colores no tenían la más mínima diferencia el cocido también en el mismo como dice hamlet el poeta el amor a lo que se hace produce lo mejor de la vida y contaba que tenía una tía vieja que decía que cuando dios hizo al mundo seguramente aprendió a cantar sin duda que los cuentos para no morir fueron escritos de esa forma y Gracias por ver el video.